Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte Este paso cansado porque pesa el vacío Estos días que ahora nos condenan a muerte Prisioneros del frío Este gran desafío que es querer descubrir dónde estás Cuando busco en tus ojos y el silencio se esconde detrás Cuando acabe esta guerra y al final nos veamos Y seamos de nuevo juez y parte del juego En la noche viajeros y del tiempo los amos Volverás a soñar Y podrás recordar el sabor que tenía el dolor Cuando viste escapar sin poder remediarlo el amor Y huirán Dios y el diablo ante el juicio final Al rincón más oscuro de una catedral Y huirán Dios y el diablo ante el juicio final Al rincón más oscuro de una catedral Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte Y tenga entonces la suerte de volver a tu lado Cuando ya sin excusas y sin miedo a perderte Firme un pacto en tu piel Ya no habrá más cuartel que tu cuerpo vencido de amor Deseretores los dos de una guerra que nadie ganó Y huirán Dios y el diablo ante el juicio final Al rincón más oscuro de una catedral Al rincón más oscuro de una catedral Y huirán Dios y el diablo ante el juicio final Al rincón más oscuro de una catedral Y huirán Dios y el diablo ante el juicio final al rincón más oscuro de una catedral Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte Cuando acabe esta guerra de mirar y no verte